Curso de Cosmetología y Maquillaje Profesional Maquillar el rostro no significa convertirlo en una máscara. Se busca resaltar los puntos positivos y disimular los desfavorables. Para muchas mujeres maquillarse quiere decir aplicarse productos cosméticos en la cara, pero el verdadero sentido del maquillaje es transformarte sin perder tu naturalidad, resaltar tus facciones más bonitas, sentirte guapa. En este curso buscamos aprender a resaltar nuestra belleza utilizando distintas técnicas de maquillaje. ¿Qué significa la palabra maquillaje? Para muchas mujeres maquillarse quiere decir aplicarse productos cosméticos en la cara, pero el verdadero sentido del maquillaje es transformarte sin perder tu naturalidad, resaltar tus facciones más bonitas, sentirte guapa. La realización de un maquillaje va a crear una nueva expresión, dando luz y color. Cada maquillaje se realizará de forma diferente dependiendo de la personalidad y facciones de cada cara, y tú misma debes crear tu propio estilo, en el cual no te veas extraña, ni te sientas incómoda. El maquillaje suele compararse muchas veces con una máscara, sin tener en cuenta que su finalidad es ante todo resaltar los puntos positivos del rostro y disimular los desfavorables. Examina detenidamente el rostro, analizando cuáles son los puntos que deseas destacar y cuáles minimizar. Para ello escoge un lugar bien iluminado, evitando la luz blanca, ya que resta tonalidades a la cara. Ve las facciones, analiza la textura de tu cutis y descubre cómo sacarle partido al rostro con los cosméticos adecuados. Maquillate siempre de acuerdo con la hora del día o de la noche y el tipo de actividad a la cual te vayas a dedicar. Pasos de un excelente maquillaje La base del maquillaje La base es de acuerdo a los más destacados artistas de maquillaje la parte más importante del maquillaje. Debe de ser de buena calidad y apropiada para tu tipo de piel. El objetivo de la base es hacer que tu piel se vea perfecta o casi perfecta. Los ojos son la parte más importante del rostro, la que atrae y llama más la atención. Lo que debes conseguir son ojos aterciopelados, chispeantes y maliciosos pero a la vez tiernos. La forma en que pintes tus ojos es una de las partes más importantes del maquillaje, pues en ellos se enfocan las personas cuando nos hablan o cuando nos conocen. Es por esto que es importante saber cómo maquillarlos correctamente según sea su forma. Los 6 pecados de la base de maquillaje 1. Elegir mal el tono 2. Arrastrar la esponja o frotar demasiado fuerte 3. Utilizar luz inadecuada 4. Dejar una marca visible en la barbilla y el cuello 5. Equivocarse y poner más para intentar Corregir 6. Utilizar una cantidad excesiva de producto El lipstick o lápiz labial es el producto de maquillaje preferido de las mujeres, ya que aún las que no se maquillan, no pueden dejar a un lado la tentación de aplicarse un poco de vez en cuando. 5. Temas generales de COSMETOLOGIA y maquillaje Curso de Cosmetología y Maquillaje Profesional Curso de Cosmetología Curso de Cosmetología Secenials